Buen día a todos los presentes, a los medios orales, escritos y a nuestra televisión que tan solicitamente viene cuando realmente lo necesitamos, como este hecho de real magnitud de importancia. Por eso le hemos pedido, la municipalidad va a emitir un decreto conjuntamente con, al decir la municipalidad por supuesto engloba a todos, pero conjuntamente con nuestro director del hospital, con nuestra directora junta y con el Consejo Deliberante, en el cual preocupados por la situación, a pesar que en la zona no hay todavía ningún enfermo, ningún paciente que haya contraído el coronavirus, nosotros vamos a actuar de la manera que corresponde, adhiriendo al decreto y a las resoluciones del gobierno provincial, a la resolución del Ministerio de Salud y del decreto de nuestro gobernador y al decreto también de nuestro presidente. La situación aparentemente tiende a complicarse, nosotros lo que le pedimos antes de leer el decreto, fundamentalmente a los padres y a los responsables de las distintas confiterías, que por supuesto no vamos a actuar introspectivamente y no las vamos a cerrar, pero pedimos que actúen de la mejor manera posible para que esto que suena como pandemia o es pandemia a nivel mundial, nosotros en Salto podamos cubrirnos y podamos trabajar en conjunto. La idea de este municipio es trabajar conjuntamente con todas las instituciones intermedias y conjuntamente con los padres, por favor, con los padres, por favor. Los padres tendrán que actuar y ver de qué manera podemos combatir este flagelo, de qué manera es cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestros hijos en las confiterías bailables, fundamentalmente que no van a estar cerradas, pero sí queda a criterio de ellos. Por el momento esto va cambiando día a día, yo estoy hablando del día de hoy. Yo he estado ayer en Capital Federal, íbamos a recibir un dinero de parte del presidente, éramos 300 intendentes de todo el país, fundamentalmente el dinero era para cloacas y aguacorrientes y no se pudo realizar el acto porque el presidente dijo que aglomeramiento de gente, que eso es lo que atendemos a que no suceda, que no ocurra, colaboremos entre todos. Que no se transmita, estamos todavía con cierta, no soy autoridad para hablar del tema, con cierta la habilidad del virus, porque estamos en verano, pero esto tiende a complicarse. Todavía en la zona no tenemos, en la región no tenemos. El caso de San Pedro está desmentido, es un caso de influencia muy fuerte, por lo que me han dicho, por lo que me dijo el intendente de San Pedro, y en rojas que decían que estaban trabajando sobre un caso, me parece que tampoco ha sido, o tampoco ha sido. Lo que sí pedimos, que se cumplan las reglamentaciones vigentes. Por eso voy a leer este decreto y creo que otra cosa importante es aquellos vecinos de Salto que han estado en el exterior, que por favor, que nosotros no sabemos, que por favor, que por favor, repito otra vez, se pongan a disposición de las autoridades hospitalarias municipales y que hagan la cuarentena que corresponde. Hay gente en Salto que está haciendo la cuarentena y hay gente que ha venido del exterior y poco le importa de sus vecinos de pueblo. Por favor, que le importe mejor lo que están haciendo, le importe lo que están haciendo nuestros vecinos y lo que hacen. Así que voy a leer este decreto que dice lo siguiente, que lo van a tener los confiteros, lo van a tener las autoridades municipales y lo va a tener todo aquel que lo quiera leer. El decreto dice así, visto la declaración de pandemia otorgado por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus COVID-19, las medidas en materia sanitaria adoptadas por el Gobierno Nacional y el decreto provincial número 132 del 2020 y considerando que el COVID-19 produce enfermedades respiratorias, conociéndose que la principal vía de contagio de persona a persona, que su rápida propagación supone riesgo para la salud pública y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio. Que las constantes medidas preventivas relacionadas con el coronavirus adoptadas por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales están orientadas a mitigar su propagación y su impacto sanitario para proteger la salud de los habitantes del suelo nacional. Que en el ámbito municipal, la ordenanza 36 del 2020, promulgada por este departamento ejecutivo en la fecha 12 de marzo del 2020, crea el programa de prevención de enfermedades virales en el partido de Salto. Disculpeme si por ahí no se me traba un poco, pero me estoy emocionando porque estoy tratando a través de casi estos 20 años de intendente que tengo, unos cuantos mandatos que tengo, estoy viviendo en los momentos más difíciles en Salto, porque acá creo, no quiero manificar la situación y quiero llevar tranquilidad a la población, pero se me ocurre que estamos en una encrucijada o estamos en un prete sin salida que vamos a tener que trabajar constantemente todos. Que en el ámbito municipal, dije la ordenanza 36 del 2020, promulgada por este departamento ejecutivo en fecha 12 de marzo del 2020, crea el programa de prevención, ya lo había leído esto, de prevención de enfermedades virales en el partido de Salto, que en virtud de la realidad epidemiológica y sin perjuicio de haberse tomado las correspondientes medidas, deviene la necesidad de reforzar la red de vigilancia en todo el sistema de salud pública en el territorio del partido de Salto, en concordancia con las dispuestas por los gobiernos nacional y provincial. Por ello, el Intendente Municipal de Salto en uso de sus atribuciones decreta, que le son propias decretas. Artículo primero, adherir en todos sus términos al decreto número 260 del 2020 del Gobierno Nacional y al decreto 132 del 2020 y resoluciones 393, 394 del 2020, dispuesta por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Artículo segundo, declarar en estado de emergencia sanitaria al partido de Salto por el término de 30 días a partir de la fecha del presente decreto. Artículo tercero, disponer la suspensión por 15 días y prorrogables, esto es importante, según la situación del momento y recomendaciones del Ministerio de Salud contados a partir de la fecha del presente decreto, la realización de actividades y eventos masivos organizados por el municipio de índole deportiva, cultural, social, religioso, artístico, recreativo, de participación masiva y que implique la concurrencia de población de riesgo y en forma consecuente las habilitaciones otorgadas por el municipio. Artículo cuarto, se solicita a los comerciantes y a los organizadores de eventos privados adecuarse al presente decreto a fin de evitar aglomeraciones de personas. Artículo quinto, recomendar a la población que adopte las siguientes precauciones, tomar conciencia de la situación apelando a la responsabilidad civil, personal y hacia terceros. Lavado de manos, frecuente con agua y jabón. En lugares en los que no se puede realizar el lavado de manos, frecuente utilizar alcohol en gel. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo y usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Descarte de inmediato y nuevo lavado de manos. Ventilar los ambientes varias veces en el día. Limpiar frecuentemente los objetos de superficie con los que tomamos contacto. Contacto inmediato con el sistema de salud ante la presencia de fiebre y sistema respiratorio. Personas de 65 años y mayores de esa edad, se recomienda el aislamiento social, fundamentalmente en lugares cerrados con concurrencia importante de personas y visitantes sintomáticos o que han transitado en áreas de transmisión. No viajar a áreas de transmisión comunitaria del virus. Viajeros provenientes de zona de transmisión con síntomas. No concurrir a los establecimientos de salud y llamar al 2474-431-020 o en su defecto al 107, que son los teléfonos que tiene nuestro hospital municipal. Viajeros provenientes de zona de transmisión, a hilarse en su domicilio y no concurrir a lugares de concentración de personas. Este artículo a mí me lleva a pensar muchas cosas. Aquellos viajeros que en buena hora que hayan viajado, pero cuando entren al país, que cumplan con las medidas de profilaxis que estamos diciendo en este momento, fundamentalmente el aislamiento, etcétera, etcétera, porque no perjudiquemos a aquellas personas que están en salto y que realmente están preocupados por todo esto. Y por favor, lo mismo que dijimos ayer, habilitamos la vía telefónica para que estas personas se registren. Es un llamadito nada más que tienen que hacer, dejar su nombre, su domicilio, su teléfono y nos estamos comunicando en el día. En el día de ayer que se emitió la conferencia de prensa, que se brindó, hasta hoy a la mañana seis personas se reportaron, nada más. Nosotros sabemos que hay mucha más gente que viajó, que volvió, que está llegando. Entonces, eso le pedimos. Por favor, que nos llamen, se registren, no los vamos a molestar, los vamos a ayudar, los estamos protegiendo, los estamos cuidando y estamos cuidando a todo el partido de salto. Así que, recalcarles eso, que por favor, no llamen y se registren. Bueno, artículo sexto. Excepcionalmente y tomando medidas estrictas de seguridad, organización y precaución, se continuará con el programa previsto de entregas de tarjetas en el marco del plan alimentar, estableciendo medidas necesarias para evitar aglomeraciones, teniendo en cuenta la necesidad y urgencia de dicha medida social. Artículo séptimo. Establecer que los comercios del distrito deberán colocar en lugares visibles las recomendaciones sanitarias preventivas con respecto al COVID-19. Artículo ocho. Establecer que las áreas de producción y comercio en forma conjunta con la OMIC deberán controlar los precios de los productos cuyos usos son recomendados para la prevención. Y artículo nueve. Comunicar a quien corresponda. Nosotros vamos a dar a todos los medios de prensa, vamos a dar a todas las confiterías y a todo aquel que requiera este decreto, a pesar de que este es un decreto variable, que va variando de la mañana a la tarde, pero vamos a seguir trabajando a full con este tema. Por eso le he pedido a la prensa que con buena voluntad, no sé si lo dije, lo vuelvo a repetir, que nos den la ayuda solidaria que necesita el pueblo de Salto y que lo transmitan entre sábado y domingo. El artículo nueve es un artículo de forma. Es el decreto número 515 del 2020, que va a ser para que todos ustedes lo puedan leer en la radio, en la televisión o los medios de internet que estén lo puedan propalar, lo puedan transmitir para que podamos vivir un poquito mejor. Yo con este tema, si ustedes me disculpan y cómo está actuando el gobierno nacional y aparte de lo que hemos visto en Buenos Aires, la gente está tratando de actuar de la mejor manera posible porque realmente se encuentra preocupado sobre este tema. Yo no voy a hablar de las consideraciones técnicas o científicas porque para eso está que ustedes pregunten y que nuestros funcionarios del hospital municipal puedan dar la explicación que sea necesaria si ustedes, a pesar de que ha habido una conferencia de prensa en el día de ayer, que creo que se evacuaron todas las dudas, pero para que podamos trabajar en conjunto. Así que este decreto lo van a tener ustedes y si hay preguntas, pregunten. O callen para siempre, dijo uno. Bueno, para aclarar un poquitito más, ¿qué pasa con el tema de la escuela de música? En las clases estuvimos hace un rato con el director, con Andrés Girsson, que muy solicitamente y muy preocupado por la aglomeración de gente, tiene casi mil inscritos, la va a supermer por el término de 30 días. Pero no con respecto a las escuelas estatales. Con las escuelas estatales tendrá que actuar como corresponde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene los resortes necesarios, pero nosotros no sabemos lo que va a actuar. Nosotros adherimos, sí, a nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires y a nuestro presidente, pero de los decretos que ha sacado. Pero no sabemos qué ha declarado la ministra Vila, Agustina Vila, qué medida va a tomar con las clases. Eso habrá que verlo. Todavía, gracias a Dios, en la provincia de Buenos Aires, a pesar que hay alrededor de 31, 32, 33 casos con dos muertes, uno en el Chaco y otro acá en el gobierno, en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. No tenemos ningún informe con respecto a las clases. ¿Es una vez, en el estudio, en el estudio, en el estudio, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires? ¿Te escucho debajo? ¿Es una provincia de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo te diría que nosotros vamos a actuar con toda la profilaxis que se requiere, es decir, alcohol en gel, supongo que vos querés hablar, doctor, pero te quiero decir una cosa, que nosotros vamos a actuar en consecuencia, que el doctor que está en el tema, que hable él con respecto a eso. A ver, escuchamos al doctor Poblini. Buen día, buen día a todos. Con respecto a esa pregunta, sí, es así, hace 10 días más o menos hubo una experiencia piloto personal, pero ya se transmitió, ya se convirtió en una ordenanza municipal, que ya lo comentó el señor Presidente, en el banco, en la policía y todo lo demás, enseñamos el lavado de manos correcto con alcohol en gel. Es una cuestión técnica, cómo se lava, cuánto dura, qué es lo que hay que cuidar, la distancia de persona a persona, el que está tosiendo 2 metros y más. El cementerio fue dado vuelta en 48 horas, no hay más agua, en el cementerio no hay más agua, pero eso es tema dengue. Y todo lo que está escrito, en realidad, lo tengo que confesar, porque nosotros con Mirna hemos recibido apoyo hacia el hospital del Honorable Consejo Deliberante, fundamentalmente de lo que trabajó el bloque oficialista, de permitirnos hacer todo lo que estamos haciendo y que está escrito, ya lo estábamos haciendo, no es que empezamos ayer, lo que está escrito y que está diciendo el Intendente, ya se está haciendo, se triplicó el tema del mosquito por el tema del dengue. Encima, tenemos la superposición de problemática que existe en nuestro país, en nuestro lugar, que significa un país muy empobrecido, con gente muy empobrecida, que quizás no llegue ni al alcohol en gel, el Estado va a tratar de otorgar los medios necesarios en las escuelas, en los lugares que lo necesitan, todo lo demás, porque si no, siempre va a haber, está la grieta, no vamos a permitir eso. Todos por igual, el hospital público atiende desde la privada, la prepaga, al más humilde. Eso es un punto. El otro punto es que Mirna ha trabajado muy fuertemente con el tema de la capacidad hospitalaria. No se olvide que nosotros tenemos, comenzamos vacunación ahora de gripe, porque el avión que llegó a Chile hoy nos manda un poco, viene para acá, a pedido del Ministro Ginés, un poco de vacuna. Ahora, estamos trabajando con el tema dengue, estamos trabajando con el tema coronavirus, que tiene mucha multiplicación, tiene mucho efecto radial, tiene mucho efecto económico, todo lo demás, pero la gripe mata más, la gripe mata más, y ni hablemos de la tuberculosis a nivel mundial. Por lo tanto, estamos en todos los temas posibles, y esto es una lucha de ellos contra nosotros, digamos, de la enfermedad contra nosotros. Le vamos a hacer frente, la vamos a pelear, y en esto vamos a dejar todo, no les quepa duda. Yo quería aclarar una cosa más que me parece que fue. Bueno, normalmente yo desayuno en una confitería céntrica, me llamó la atención la prevención que ha tomado ese confitero. En cada mesa no había menos de dos o tres frascos de alcohol en gel. A la mañana, a las siete de la mañana me ocurrió eso. Me parece importante lo que ha hecho este confitero. Con respecto a la municipalidad, le aclaro que en este momento el corralón está trabajando a full para tapar cualquier, lo mismo que dice el cementerio, para tapar cualquier pozo con agua estancada por el tema de engue, que es muy importante para nosotros en este momento. Así que un poco es esto, ustedes tracten lo que es, ustedes consideren más importante, ustedes sabrán como periodistas, pero pasen por favor el fin de semana para que podamos trabajar en conjunto. Decirle a los confiteros de Salto nuevamente, a los de las confiterías bailables, que ya mantuvimos alguna charla y a Rascayte, vamos a ver nuestro director de habilitaciones, lo va a hacer, que trabajemos en conjunto. Decirle que trabajemos en conjunto porque esto es para toda la comunidad. Permiso. Gracias. Permiso, doctor. A ver. Lo último que quería agregar, lo último que quería agregar. Yo, nosotros hasta ahora, yo he trabajado en varios lugares públicos y todo lo demás. La respuesta de este Intendente y de este Poder Ejecutivo realmente me llamó la atención por la velocidad. Si explicamos bien la problemática, todo el mundo se mueve, ¿no? Entonces, esto hay que reconocerlo, lo tienen que saber, que estamos a full. Inclusive, 10 de la noche, 11 de la noche, cruzamos llamadas telefónicas. Mirna es una de las víctimas de llamado permanente todo el día y ella contestando todas las dudas que tiene la ciudad de Salto. Así que, con respecto a nosotros, quédense tranquilos que vamos a hacer lo imposible para que toda la comunidad esté bien. ¿Sí? A ver, Mirna. La última frase. Les pedimos, por favor, nosotros los cuidamos, pero ustedes cuídense. ¿Sí? Entonces, les pedimos, por favor, apelamos a la responsabilidad de ciudadanos. ¿Sí? Así que, eso nada más, responsabilidad, dudas, pregunten. Siempre vamos a estar disponibles para, digamos, para salvar cualquier duda que tengan. Y les pedimos disminución de la circulación. La gente enferma ni siquiera que no tenga riesgo de coronavirus. Pero la gente enferma tampoco tiene que deambular. ¿Sí? No tienen que ir a trabajar enfermos, no tienen que ir a las escuelas enfermos, porque, en realidad, también diseminamos otros virus que nos ponen en inferioridad de condiciones para responder a un coronavirus, a una gripe. ¿Sí? Entonces, por lo menos en este tiempo, digamos, que nos apremia esta situación epidemiológica, les pedimos conciencia, autocuidado y cuidado con el otro. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.